Hola de nuevo, bienvenidos al sabor de la historia, hoy vamos a preparar estofado con salsa negra Esta receta es del libro de María Rosa Calvillo de Teruel y la receta dice así A un pedazo de vaca o de carnero o una lengua de vaca se mecha con tocino, majar de ajos, de canela y clavos enteros Luego que está mechada en crudo se pone en un puchero y se le echa una jícara de aceite, otro de vino y otro de vinagre Y una cabeza de ajos muy bien quemada con la cáscara La que se maja con unos granos de pimienta, un pedacito de pimiento colorado dulce desleído con una jícara de agua Todo esto junto con la carne se pone a fuego lento y se va añadiendo poco a poco De modo que no ha de pasar de una jícara a la que se le añade Y siempre muy tapado con un papel de estraza y un pucharito chico Aquí tenemos los ingredientes Primero tenemos pues agua, vinagre, vino y aceite de oliva Después tenemos las especias que vamos a utilizar En este caso pues tenemos canela y clavo para el mechado de la carne Y granos de pimienta y pimentón dulce para el caldo También vamos a utilizar un ajo que parte lo vamos a cocinar y parte lo vamos a asar en crudo En este caso voy a utilizar carne de cerdo que también era muy común en la época Pero lo suyo, bueno, como ya dice la receta se puede hacer con casi cualquier carne Realmente, lo único que tiene que ser un pedazo de carne magra que no tenga mucha grasa Porque como vamos a mecharla, vamos a introducirle grasa dentro Lo mejor es que sea un trozo de carne magra Y por último tenemos un trozo de tocino Lo primero que voy a hacer es preparar el mechado de la carne Así que voy a triturar juntos en el mortero las especias con el ajo Y ya está listo ¡Gracias! El majado ya está preparado, por lo tanto ahora voy a preparar las lonchas de tocino que se le van a introducir a la carne Voy a cortarlas, pasarlas por el majado y por último introducirlas dentro de la carne ¡Gracias por ver el video! Bien, ya tenemos preparado el tocino con el majar de ajos y las especias Ahora lo último que quedaría sería introducirlo dentro de la carne El proceso del mechado consiste en hacer pequeñas inserciones en una pieza de carne magra e introducirle algún tipo de grasa, tocino por ejemplo Hoy en día existen herramientas específicas para ese tipo de tarea Es como una especie de jeringuilla metálica donde pones el tocino dentro y al sacarlo se queda introducido en la carne En aquella época pues obviamente lo harían de una manera bastante más simple como la que voy a realizar yo ahora Simplemente voy a hacer una inserción, voy a pinchar con el cuchillo y voy a introducir con el dedo o con la ayuda de algún palito de madera la carne hasta donde quiero que esté ¡Gracias! 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 Ahora según la receta original hay que freír una cabeza de ajo según las instrucciones sin pelar y con la cáscara y todo hasta que esté negro O sea, yo lo voy a freír hasta que esté muy dorado, muy oscuro pero sin llegar a quemarse porque no veo el sentido de preparar una comida que esté quemada por mucho que lo digan las instrucciones Pero eso es lo que dice en la receta original la receta original ¡Gracias! Bueno, ya está todo listo Ahora lo único que queda sería cocinar, hervir toda la comida que hemos preparado Esta es una olla muy parecida a las que utilizarían Esta me la he hecho para mí Pero sería una olla muy parecida a las que utilizarían en la época Normalmente tenían una entrada más estrecha Y luego pues tenían una especie de barriga Y esto se utilizaba pues para cocer muchas cosas Y también era una especie de equivalente a una olla a presión Obviamente no tan eficiente como las modernas Pero luego veremos cómo la utilizaban Porque voy a imitar la técnica que usaban en aquellos tiempos Pero primero vamos a seguir la receta Y vamos a introducir aquí todo lo que ya hemos preparado Primero la carne Ahora un vaso aproximadamente, un vaso grande Esto en la receta dice una jícara Una jícara era una especie de jarra de la época Así que es una medida relativa Más o menos un vaso de vino Podría ser vino tinto o vino blanco Eso a vuestra elección Lo mismo, un vaso de aceite De oliva en este caso Y aproximadamente un vaso de agua Mezclada con el majar del ajo Que hemos preparado antes con las especias La carne tiene que quedar más o menos Cubierta Si consideráis que tiene poco líquido Pues le podéis añadir un poquito más Pero no añadáis tampoco demasiado demasiado Que esté cubierto Bien, pues ya estaría todo lo que la receta nos pide Ahora lo que queda sería hervirlo durante aproximadamente una hora Hasta que esté tierno Pero ellos utilizaban un método más o menos De hacer las cosas a presión O de aislar bien para que las cosas con poco líquido No perdiesen mucha agua durante el proceso de cocción Y normalmente lo hacían de esta manera Bueno, la manera que tenían de realizarlo era la siguiente Generalmente colocaban papel de estraza Si no tenéis papel de estraza Pues podéis utilizar en este caso papel de horno Y lo colocaban sobre la boca de la olla Y después le colocaban encima Un puchero pequeño Pequeño Una olla pequeña Así De tal modo Que tapara la entrada Dicho puchero está lleno de agua Para que tenga algo más de peso A ver Obviamente esto no va a sellar el agua De una manera 100% perfecta Como una olla a presión moderna Pero ya está creando Una presión Y ya va a hacer que se evapore bastante menos agua También Tengo aquí un trozo de pan Para acordarme De que también Era muy típico Esta receta no lo pide Así que no lo voy a realizar Pero muchas recetas piden que luego Con pan duro Con pan de hace unos días Se haga una pasta con agua Y se utilice esa pasta Para además de todo esto Colocarlo Alrededor Y sellar las juntas Para que salga todavía menos agua Se forma una especie de costra de pan Caliente Que va a sellar la olla Haciendo que se escape menos agua todavía Pero esta receta no lo pide Lo único que pide es La parte del papel de estraza Y la parte de la olla con agua Aquí es lo que vamos a hacer Voy a recortar un poco Si queréis Podéis recortar un poco El papel Para que al colocarlo al fuego Pues no salga Pues ya está colocado al fuego Según la receta Tiene que Bueno Tiene que hervir Un aproximadamente Una hora Este tipo de recetas No son nunca muy exactas Así que Al cabo de una hora Ya podremos probar Si está la carne tierna Bueno Ya ha pasado una hora Esto huele estupendamente Y como veis Aunque parece una tontería La pequeña olla Con el papel Ha contenido el líquido Dentro muy bien Ha tenido Pues eso Ha estado hirviendo una hora Y como veis Apenas sale vapor Un poquito por ahí Por esa junta Podéis ver unas cuantas gotas Pero por lo general Ha mantenido el contenido A una presión Bastante buena Bastante tiempo Ahora voy a retirar La olla Esperemos que La diferencia de presión No haga aquí mucho lío Y vamos a ver Que tal nos ha salido La receta ¡Suscríbete! 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 Bueno pues aquí tenemos Nuestra carne mechada La salsa Pese a que se llama Con salsa negra Pues bueno Negra no es Es más bien marrón oscuro Quizás si hubiésemos Utilizado vino tinto Pues tendría obviamente Un color bastante más Más oscuro Podemos ver que La grasa del mechado Sigue en su lugar Y ahora pues Voy a cortar una rebanada Para ver que tal Se ha cocinado por dentro Mira so Escrible Está muy bueno y muy tierno Tiene mucho ajo la receta Y se puede notar el sabor del ajo Para la gente que le gusta mucho ese sabor Como a mí, pues es perfecto También se notan todas las especias La pimienta, la canela, el clavo Siguen estando ahí Se nota el sabor del vinagre, del vino, todo Yo creo que yo personalmente Habría dejado la salsa reducir un poquito Quizá al final de esta hora de cocción que ha tenido Le habría retirado la tapa Y la habría dejado hervir un poquito más Porque la salsa está muy buena Pero quizá para mi gusto es un poquito líquida Así que cuando lo realicéis en casa Yo no seguiría al 100% la receta original Yo lo dejaría hervir un poquito más Pero eso es cuestión de mi gusto personal La carne se ha cocinado perfectamente Está muy tierna Y la grasa le da un sabor muy bueno El tocino que le hemos introducido dentro Con las especias Así que para quien le guste la carne La carne mechada Esto es una receta tradicional Muy rica y que os recomiendo que probéis Muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo conmigo Y nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado este vídeo y queréis ayudarme a que haya más Por favor no olvidéis suscribiros y darle a like No olvides suscribiros y darle a like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!